Bienvenidos un día más a mi canal. En el DIY de hoy os muestro cómo customizar unos jeans al estilo de Estela McCartney. Solo he pintado la parte delantera del pantalón. Son facilísimos de hacer y quedan muy originales. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Necesito un pincel fino y otro más grueso, pintura textil de la pajarita, un trozo de cartón y la plantilla de la estrella que la he hecho de goma eva. Extiendo el pantalón y pongo la plantilla de la estrella y la dibujo, siguiendo un orden parecido al de la imagen del pantalón original que os he mostrado. Abajo a la derecha tienes el botón de suscripción. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Una vez dibujadas las estrellas, pongo el cartón por dentro del pantalón para que no manche la parte trasera del mismo. Perfilo bien los bordes y voy pintando una a una. ¡Gracias! 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 Dejo secar unas 10 horas. Si os parece que necesita un repaso, le dais una segunda capa. Si te ha gustado el vídeo, dale con la manita hacia arriba, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Si pones en práctica alguno de mis tutoriales, etiquétame en Instagram arroba momentos dos barras bajas DIY. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!